En México, 59 mil 567 personas han tenido COVID desde el 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso en México, y de ellas 12 mil 905 lo han tenido en los últimos 14 días, son los casos activos, lo otro es la historia de la enfermedad en México. 201 mil 838 personas han sido estudiadas, en su momento fueron casos sospechosos de enfermedad y resultaron o confirmadas como estas 59 mil 567 o descartadas como 108 mil 980. Muy desafortunadamente, seis mil 510 personas han perdido la vida hasta el momento por COVID y recordamos siempre que todos estos números son la parte observable, la parte registrada directamente, pero sabemos que existe una cantidad por determinarse en algún momento de casos leves, leves, a quienes no se les hace una toma de muestra sistemática para diagnóstico por laboratorio, aunque los casos suficientemente graves para estar en hospital se les hace o se debe hacer toma de muestras a todas las personas. La siguiente. La prevalencia general es 46.6 personas por 100 mil habitantes han tenido en algún momento COVID desde el inicio de la epidemia, la distribución heterogénea se muestra en el mapa, notarán ustedes que conforme transcurre la suma de casos acumulados el mapa se va poniendo cada vez en los tonos rojos más oscuros. En la siguiente diapositiva lo que vemos es la distribución en una gráfica de columnas donde es fácil apreciar que la zona conurbada del Valle de México es la que tiene la mayor cantidad de casos acumulados y, como recordamos cada semana, en este momento estamos en la fase de máxima transmisión en el Valle de México, algunas otras zonas que ayer comentamos ya se encuentran en un descenso y otras más están aumentando el número de casos y lo irán haciendo en distintos calendarios.